Me llama la atención lo que pasa con Cardona, pero me llama mucho la atención. Si realmente Cardona es un distinto, si Cardona es un diferente, yo creo que Cardona es un distinto y que Cardona es un diferente. Es más, yo creo que Cardona es el único distinto, distinto que tiene Boca. Después hay corredores, después hay tipos con jerarquía como Tevez. Ahora, Tevez no juega de Cardona. A Cardona, Cardona no es Riquelme, no es Riquelme, pero tiene un juego parecido, un estilo, un estilo. Ahora, me parece que no le termina de cerrar a los entrenadores, o hay algo que no le cuaja. Porque cómo puede ser que Guisermo Barros Esqueloto, en el partido más importante de la historia de Boca frente a River, omitió, no lo puso, lo sacó. Y cómo puede ser que a horas, a un día, y un poco más, del partido más importante del año para Boca, frente a un Racing que está con los dientes afilados, como corresponde, sea duda o esté más afuera que adentro. ¿Qué es lo que no les gusta de Cardona? ¿Qué es lo que no les cierra de Cardona? No me vengan con el verso, no, para los últimos 30, en el último 30, por ahí estás afuera. ¿Qué es lo que no, qué no, lo que, porque a ver, un Riquelme jugaba siempre, ya sé que Cardona no es Riquelme, pero es el único más o menos que puede hacer jugar al resto. Es raro, ¿no? Es extraño. Es como que es Charol, ¿no? Y el Charol, viste, alguno dice, me gusta, pero no para todos los días. Está bueno, pero no para todos los días. O sea, para todo el Charol tengo uno hermoso, pero yo me lo puse a hacer esta semana que viene. Eso es Cardona, es Charol. Es Charol. Entonces, yo lo pondría, no es un moccasín de cuero, yo lo pongo todos los días. Si es bueno, tiene que jugar todos los días, o todos los partidos, si es bueno, como yo creo que es bueno. Yo armaría un equipo, es más, alrededor de Cardona. Con Cardona y el resto, Tevez, por supuesto, y el resto. Ahora, ¿qué no le cierra? ¿Qué es lo que no termina de gustarle? Porque, insisto, le pasó a Dixermo y hoy creo que el ruso, Cardona que encima, si no juega ahora, metió el gol el otro día, cambió un poquito el partido contra Independiente. Tal vez tengo mala información y Cardona juega, ¿eh? Pero a mí me dijeron, no, no, me parece que no. Me parece que Boca quiere armar el equipo parecido al que salió campeón. ¿Cómo sería? Con el Pulpo González, con Soldano y Conte. Bueno, raro, ¿no? Y Cardona no puede hacer un poco lo que hacía Paul Fernández. Si dijimos nosotros hace algunos días que Cardona era el Paul Fernández que ya no tenía. Es medio extraño el caso Cardona. Ahora, Racing no discute nada, o sí, no discute la formación, dice, acá estamos, listo, preparados. Racing ya está en la catera. Ya está, ¿eh? Racing está bien dormido, bien comido, descansado, esperándolo. Esperándolo, 1 a 0 arriba. El 1 que metió, y además el gol que no le metió Boca en la cancha de Racing. Lo tiene, Racing lo tiene medido, medido. Y vivo, vivo. ¿Qué dice Bicassez? A mí me dijeron que Roldán no iba a estar en esta instancia de 16. Bueno, parece Roldán, es un buen árbitro, ¿eh? Pero me dijeron que no iba a estar. Vivo. Hace lo que tiene que hacer. Mientras tanto, Boca prefiere, creo, el entrenador de Boca, las relaciones públicas, no alguna frase desmedida. Yo soy ruso y digo, no me gusta Roldán y no me gusta quién va al bar. Listo. Ya está. Ya condicionaste. ¿Alcanza con eso? No. No. Pero, ya por lo menos puse el título. No me gusta quién va al bar. Entonces el del bar va a decir, vamos a verlo dos veces. No me gusta quién dirige. Uf, voy a tratar. Es así. Es así. Yo digo, hoy, en el mundo en el que vivimos, en la situación en la que estamos, con la cantidad de medios, con la repercusión que tiene la palabra de un jugador de Boca, de Racing, en este momento, yo jugaría con la táctica, con la estrategia y con el pico. No tengo dudas. ¿Cómo estás con la Rosca? Hola, Seba. Hola, Rosca. ¿Hay tipos? Bueno, no voy a decir. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Que viven de la Rosca, me parece muy bien. ¿Puedo presentar discrepancia? Muy bien, muy bien. Dani, bienvenido. No, no, pero déjame nada más algo de esto. ¿Puedo presentar discrepancia con respecto al editorial? Sí. Yo también tengo una. Otra vez. Las editoriales son... Voy a presentar algunas discrepancias. A Twitter es... Es mío, perdón. A Cardona no solamente lo desechó Guillermo, y en este caso ruso, supuestamente, sino también Guede, Mohamed, un jugador que no... Hay algo de su falta de compromiso, tal vez, con algunas cuestiones del equipo, que a los entrenadores los... que los repele. También está... Y yo acá también tengo una discrepancia con vos. No te gustó nada, antes de ti. No, un poquito. Quiero recordarte que Juanfer fue suplente en la final de Madrid, entró y definió el partido. Claro, que puede entrar Cardona. Y eso, por ejemplo, quiero decir, Cardona podría jugar los últimos 30 minutos. Yo conté acá que Cardona fue bastante anárquico. El partido de Racing tenía una función que no cumplió. Yo conté acá, vos carraspea lo que vos quieras. No, justo, justo, menos. Pero... Yo no estoy carraspeando. Bueno, yo no estoy... ¿Me puede desarrollar eso? ¿Me puede desarrollar el dato? Tenía que jugar... ¿Qué es info, no opinión? ¿Me lo puede desarrollar? Tenía que jugar en la zona donde juega siempre. Sí. Podía correrse de banda si él... Se supone que... Yo tampoco estoy de acuerdo que sea distinto, diferente. Para ahí. Para arrancar de vuelta. Ahora, ahora, ahora. ¿Y el técnico le dijo, acordás de lo que hablamos? Distinto es Messi. Chavo, el técnico... No, no, no. Hay muchos que son distinto. Pará, pará. El técnico... Pará, el único distinto es Tevez. Pará, pará. No, 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 Juan. El único distinto no es Tevez. Pero pará, quiero... Pero, por acá sí. Negro, quiero que desarrolle el dato, así no se me escapa. Tevez primero... En un boliche te diría... Así no se me escapa. No lo escuchó. No se escuchaba, ¿qué pasaba? Porque no hay gente ahora. No hay gente, ahora se escucha todo. Si escuchamos hasta nosotros. José Cardona no estaba de acuerdo en jugar donde lo puso. Entonces, bueno, no juega. Si no está de acuerdo, no está de acuerdo. Pero pará, y no juega por castigo a no hacer lo que le pidieron. Está incómodo. No juega porque, como bien dijo... No sé si fue Sebastián en este caso, creo que sí, porque hasta ahora fue el único que habló. No lo digo, la editorial, que quiere hacer algo bastante parecido. Él ve más parecido. Y se ve, se ve que parecido. Y yo estoy de acuerdo. Acá simplemente una opinión. Al Pulpo González, más parecido a Paul Fernández. El Pulpo a Paul. Ella está por... El Pulpo a Paul. El Pulpo a Paul. Que Boca había contratado a un exjugador, un jugador lesionado, un jugador descartado. Y ahora de golpe... Es una apuesta igual, eh. Entonces, de golpe... Es una apuesta. Es raro. Es una apuesta. Pero qué raro. Ustedes dijeron... Pulpo González. No, no. Están perdonados. Y ahora... No, no, perdón, perdón, perdón. Cinco partidos fue una más, eh. Repito lo que dije. Repito lo que dije. Ruso, B, más parecido. O sea, fue un buen refuerzo. Al Pulpo González. Yo no estoy hablando todavía. Lo veo parecido. A Paul Fernández. Al Pulpo González que a Cardona. Yo no veo parecido a Cardona y... Para mí, ¿sabes lo que va a hacer? Para mí va al banco y lo va... Si lo necesita, lo va a utilizar. ¿Está confirmado que no juega Cardona? Confirmado no esté el equipo. La información fuerte es que no juega. Y lo vamos a tener sobre la hora del partido. Lo que yo tengo del equipo, que para mí juega Jara, no juega Bufarini, que juega Campuzano con el pulpo en el medio, Salvio Villa por afuera, Tebe Soldado. Ahora, está, digo, es el entrenador de Boca y está para eso y toma decisiones y tiene muchísima experiencia que lo avala. Ahora, después se puede opinar. Está tomando un riesgo grande. ¿Con quién? A ver, cuando vos sacás al futbolista que mejor jugó en el último partido... Ah, lo pereta, no sé. Ahora, me parece que ahí hay un riesgo. El que mejor jugó en los últimos no fue Cardona. Y después hay otra parte. El último continente lo ganó él. Pero no le importaba a nadie ese partido. Para él, para él, para él, para él. Ahora, y lo otro que digo, ya te dejo. Está terrible. No, si estás hablando... Che, Cardona no juega bien los partidos importantes. No, los últimos de la coma no los jugó. Y lo otro que digo, que esta decisión, esta decisión, viste que muchas veces hablamos de Riquelme y Russo. Esta decisión parece ser más cercana al gusto de Russo que el de Román. Bueno, bueno, perfecto. Y si es el técnico. Pero pará. No, estoy avalándolo de ese lugar. Yo creo, yo creo, como dijo Juan, todavía no está confirmado. A mí me parece que si vos sacás a Cardona, prescindís de un jugador que en partidos muy parejos como esto, te lo abre con una pelota parada o con un remate de media distancia. O con un remate de media distancia. Después entiendo que el técnico haga cambios. Está bien, es lógico. Yo lo que digo es que no empecemos a tirar rápidamente que partido importante, partido no importante. Y la gran figura es Tévez. Bueno, si la gran figura es Tévez, se demuestra mañana. No. 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 Gracias por ver el video.